Oye Siri, pon algo de música. Claro, aquí tienes un poco de música seleccionada especialmente para ti. ¡Hola peleros! Este de aquí es el nuevo HomePod Mini de la gente de Apple. El segundo altavoz inteligente que han presentado con la verdadera intención de colarse en todas las casas. Durante estas últimas semanas he estado probando el chiquitín. Y de verdad que estoy muy sorprendido porque por solo 99 euros, que es el mismo precio que los altavoces de su competencia, va por ellos al cuello. Vamos a sacar el HomePod Mini blanco de su caja y vamos a hablar un poquito sobre cuál ha sido mi experiencia. Como os decía, con este HomePod Mini la gente de Apple quiere colarse en las casas de millones de personas. Este altavoz es un auténtico candidato a superventas porque por un precio que es muy recortado para ser un producto de Apple, ofrece una muy buena experiencia que es característica de la marca y además en un frasco tan pequeño como este, un sonido que es muy sorprendente. Si estáis buscando un regalo para estas navidades, no os queréis gastar mucho, mucho dinero, pero hombre, curraroslo un poquito para hacerle un regalo bonito a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestra pareja. Que tenga un iPhone, y esto es muy importante, hay que tener un iPhone para sacarle el máximo partido. Pues la verdad es que el HomePod Mini es una alternativa estupenda y que yo no me voy a cansar de recomendar. Pero antes de ponernos a hablar sobre la experiencia con el HomePod Mini, he estado guardando estas últimas semanas el modelo blanco con sus precintos y todo para enseñaroslo en vivo y en directo como es el unboxing de este altavoz. Hacía mucho tiempo que no se acaba el cúter en un vídeo porque como ahora todos los productos vienen con abre fácil, quitamos este plástico. Y aquí tenemos HomePod Mini, una imagen del HomePod, HomePod Mini, imagen del HomePod, el HomePod Mini por arriba e información sobre lo que hay dentro de la caja por debajo. Este de aquí como os decía es el color blanco, este de aquí es el color gris espacial. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus inconvenientes. El blanco es verdad que atrae menos el polvo, en el color gris pues se queda el polvo bastante visible, pero a largo plazo el color blanco se ensucia y se deteriora más. Aquí tenemos el HomePod Mini que viene directamente ya atado con su cable que no podemos reemplazar. Le quitamos esto, me hace mucha ilusión. Aquí lo tenemos, HomePod Mini de color blanco. Con el cable que tiene como 2 metros de largo más o menos, metro y medio, 2 metros de largo y que termina en una conexión USB tipo C. En este caso es el cable trenzado y una pegatina que recubre esta base de goma. ¿Y qué más tenemos dentro de la caja de este HomePod? Pues hay que quitar esto y tenemos las instrucciones, cómo empezar a utilizar el HomePod Mini. Esto os lo voy a enseñar yo ahora en un momentito. ¿Y tiene pegatinas de Apple? No, y aquí tenemos el adaptador a la corriente eléctrica que en el HomePod Mini sí que viene incluido. O sea que el HomePod Mini lo lleva por 99 euros, pero el iPhone de mil y muchos no. A ver si es verdad que no iba a ser por tema de precio y es por esto del medio ambiente, que los de Apple no estaban mintiendo. Ay, incrédulo. Anda, calla, que sí, que sí que lleva pegatinas. Mírala, aquí está, se había escondido. Para que os hagáis una idea del tamaño del HomePod Mini que es mucho más pequeño de lo que vosotros os pensáis y de lo que yo me pensaba cuando lo vi, hay que compararlo directamente con el Echo Dot de la gente de Amazon. El tamaño es prácticamente el mismo, aunque no son ni comparables. Amazon en este altavoz tiene un sonido que no es especialmente bueno y sin embargo Apple ha conseguido compactar su acústica para competir con altavoces mucho más grandes y mucho más caros. Este es el Echo de cuarta generación. Podemos decir que la competencia más directa de este nuevo altavoz de Apple son este Echo del que os hablé hace unos pocos días y del Nest Audio. Aunque sí que tengo que decir que estoy muy impresionado por el diseño de Apple en estos productos. Han conseguido hacer un diseño muy bonito para un altavoz que integrado en una habitación tiene que quedar bastante discreto. La malla de la que está cubierto no tiene ningún tipo de costura, sino que está colocada a presión en el dispositivo. La forma redonda le da un aspecto bastante orgánico que encaja muy bien en prácticamente cualquier estancia, con el interiorismo y demás. Y es verdad que es un elemento muy minimalista y bastante neutro, que sienta bien tanto en una habitación con un acabado un poco más clásico, si lo pones en este color negro, como si tienes una habitación muy minimalista y con poca decoración, en la que el color blanco va a quedar muy discreto o incluso en una mesa de trabajo, en la cocina. Y si os habéis fijado, en la parte de arriba tiene un tajazo. Y justamente en la parte superior es donde se encuentra una zona que es una pantalla a color y que nos hace de indicativo. Se enciende de diferentes colores en función de lo que esté pasando. Blanco, si estamos escuchando música o con los colores de Siri en el caso de que estemos haciendo alguna petición al asistente. Oye Siri... Además en esta parte superior están integrados los botones de volumen, que podemos pulsar para subir y bajar el volumen de la música cuando estamos reproduciendo música. El HomePod mini de Apple me ha recordado mucho, durante mi experiencia, al iPhone 12 mini. El concepto mini de Apple es el de crear productos de tamaño reducido, con prestaciones recortadas por un precio más económico, pero que mantienen un poco todas esas premisas en general del producto de Apple, que dé una experiencia muy reconocible y con una calidad que es muy buena. De esta forma, Apple se ha centrado en cuatro premisas para diseñar este producto. Primero, en la facilidad para configurarlo y para utilizarlo. Segundo, en lo bien que suena. Tercero, en lo bien que se integra con el ecosistema, en el resto de productos que tenemos de Apple. Y por último, en la privacidad. Y esto es muy importante cuando estamos metiendo un altavoz con micrófonos en nuestra casa. Vamos a conectar el nuevo HomePod recién sacado de la caja para configurarlo juntos y que veáis lo sencillo que es. Recién enchufado, venga, a ver, enciéndete. Vale, ahora para configurarlo tengo que coger el iPhone 12 Pro Max y me aparece una animación que dice HomePod mini. Configurar. Le doy, selecciono la habitación en la que lo quiero poner, que vamos a poner que lo quiero poner en mi oficina. Le doy a continuar. Le doy la autorización para acceder a la información de mi iPhone. Transferir ajustes. Y ahora tengo que escanear con la cámara del iPhone aquí el dibujito que tiene el HomePod. Y ahora lo que va a hacer automáticamente es sincronizarlo con mi cuenta de iCloud, con mis ajustes personales, con mi casa, darle acceso a mis familiares a poder reproducir música en el HomePod. Enlazarlo con mi red Wi-Fi. Todas estas cosas que normalmente en un altavoz normal tendríamos que hacer una por una en el proceso de configuración. Apple lo simplifica sencillamente a sacar el iPhone, dar un par de toques y esperar a que la magia se quede hecha. El HomePod está listo. Cerrar. ¿Qué hemos tardado? ¿Un minuto y medio? Oye Siri, pon música. Bueno, ya que luego los vecinos dicen que qué pasa. La música es un apartado indispensable de mi día a día. Me paso el día escuchando música, ya sean en mis altavoces, que ya sabéis que normalmente en casa utilizo Sonos, cuando salgo a la calle con los AirPods Pro, que son mis compañeros de viaje. Y la verdad es que después de haber probado muchísimos, muchísimos altavoces a lo largo de los años, me sorprendió desde el primer momento el HomePod Mini, porque es verdad que tiene un muy buen sonido, a pesar de que viene en un frasco muy pequeño. Nunca vas a esperar que tenga tan buena calidad o tan buen volumen, como los perfumes buenos que vienen en frasco pequeño. Pues lo mismo. Musicalmente puede presumir de que tiene un rango dinámico sonoro fantástico. Es capaz de reproducir desde tonos muy graves hasta tonos muy agudos. Puede presumir de que tiene un volumen muy alto y muy consistente y que además no tiene distorsión. Es un altavoz potente al que tú le subes el volumen y la música se sigue escuchando bien. Y además, gracias al sonido 360 grados, es capaz de llenar perfectamente una habitación completa. Y también me gustaría decir que tiene unos graves que están bastante marcados, son graves reconocibles, pero que a diferencia del HomePod original, no colapsan o no tapan la experiencia con el resto de tonos. Porque también tiene unos agudos que están bastante bien perfilados y su especialidad, por supuesto, son los tonos medios. Y en resumen, comparándolo con los altavoces de sus mismos segmentos, como el Echo que ya hemos enseñado, me llevo una experiencia muy buena del Mini porque sobre todo presume de producir la música de una forma muy nítida y con buenos matices y detalles. Y a mí eso personalmente es algo que me gusta. La reproducción es natural, la música se escucha natural, no está forzada, no hay nada raro por ahí. El que esto es un altavoz que quizá no es de los más premium, pero sí que es un altavoz para reproducir música en tu día a día y disfrutar. ¿Cómo ha conseguido Apple meter en este frasco tan pequeño, tan buena capacidad musical? Y lo han hecho de la misma manera que hacen todo, la combinación entre hardware y software. A nivel de hardware es verdad que este dispositivo es súper, súper austero. Lleva un único driver que se encarga de todos los tonos y luego lleva dos radiadores pasivos que se encargan de potenciar los graves y eliminar la distorsión. Y luego además por dentro lleva unas guías de onda sonora que son como unos espacios por los cuales se cuelan las vibraciones para poder emitir ese sonido 360 grados. Donde está el secreto es en el software y eso es lo que Apple sabe hacer mejor que nadie. En su interior lleva el procesador S5 que es el mismo que lleva el Apple Watch SE. Y este procesador le habilita para una cosa a la que han llamado audio computacional. Que básicamente permite eliminar la distorsión a cualquier volumen y equilibrar muchísimo mejor el sonido y los tonos para que se escuche muy bien en todas y cada una de las canciones. Es como hacerle una ecualización automática al altavoz pero que el resumen es que suena bien, suena muy bien. Y eso es lo que mola. Pero si hay una cosa en donde Apple lo hace mejor que nadie es en la integración. Si eres como yo un usuario que tiene pues todos los productos de Apple en casa estos HomePod Mini saltan a otro nivel. Los HomePod Mini no funcionan fácilmente con ningún otro dispositivo de la competencia. Solamente se van a llevar bien con los productos de Apple. Si ya estáis pensando en regalarle un HomePod Mini a alguien aseguraros de que tiene un iPhone. Si como yo ahora tienes varios HomePod Mini puedes ponerlos en diferentes habitaciones y utilizarlos como sonido multi-room. Igualmente los puedes emparejar como estéreo para colocar uno en cada mesilla de noche y utilizarlos reproduciendo el sonido derecho y el izquierdo. Y como extra de integración en el sistema de Apple puedes conectarlos con tu Apple TV para reproducir sonido estéreo de tu tele. Y aprovechando esa función un poco más inmersiva. Eso sí, el modo Dolby Atmos solamente va a estar disponible para el HomePod original. Mola mucho también la parte de la conexión con el iPhone. Puedes atender llamadas a través del HomePod, hacer llamadas a través del HomePod. Puedes incluso enviar mensajes y eso es lo que voy a enseñar. Oye Siri, envío un mensaje a Rubén Chicharro y dile que voy a llegar tarde. Tu mensaje para Rubén dice voy a llegar tarde. Lo envío. Sí. De acuerdo, ya está enviado. Y para que veáis que no es mentira, voy a llegar tarde. Le puedes preguntar cosas que están en tu iPhone como que te lea las notificaciones, que te diga tus llamadas pendientes, tus mensajes pendientes. Incluso le puedes pedir datos del calendario. Oye Siri, ¿qué hay en mi calendario el día 15 de diciembre? Tienes una cita. ¡Uh! El martes a las 4. Premios a pleros ampliados en Smartcom sube conferencia. ¡Uh! Vale, que celebramos los premios a pleros el martes que viene. Y para comunicarte con la gente que tienes en casa, es decir, con tu familia, puedes utilizar el modo intercomunicador. Oye Siri, anuncia que estamos preparados para irnos al cole. Estamos preparados para irnos al cole. Si yo me voy a mis dispositivos, a mi iPad, a mi Apple Watch, a mi iPhone... Estamos preparados para irnos al cole. Lo que sí que echo de menos y que de momento no está disponible en el español, solamente en inglés, es que los HomePods sean capaces de reconocer voces. Ahora mismo, si mi iPhone está conectado a la misma red Wi-Fi del HomePod, eso significa que estoy en casa. Cualquiera que esté puede preguntarle por mis mensajes, por mis llamadas, por mis tareas pendientes. Eso es un agujero negro para la privacidad. Y por cierto, si os estabais pensando cómo se reproduce música en el HomePod, una de las cosas que yo más he utilizado es Handoff. Que es una función que ya existía en el HomePod anterior, pero que gracias al chip U1 que llevan integrados los nuevos HomePod Mini, podemos pasar música con solo acercar el iPhone. Así que si yo llego de un paseo por la calle escuchando Barking, y lo estoy haciendo a través de mis AirPods, simplemente llego a casa, lo acerco al altavoz, y me aparece transpiriendo el HomePod. Y la verdad que esta función funciona muchísimo mejor que en el HomePod original. El asistente de voz que lleva integrado este HomePod Mini, ya hemos hablado, que es Siri. Para darle vida en este altavoz, lleva cuatro micrófonos. Tres de ellos se encargan de la detección del sonido ambiente, y uno es para eliminar el eco. Y la verdad es que funcionan fenomenal, incluso con la tele sonando, o con el audio, el volumen subido al máximo. Sigue entendiendo perfectamente el comando, oye Siri. Y antes hablábamos de privacidad, y fijaos si confío en Apple, en este término, por lo bien que lo han ido haciendo en los últimos años, que hasta que no me he puesto a preparar esta review, no me había dado cuenta de que el HomePod Mini no lleva ningún botón, ni switch, ni nada por el estilo, para mutear los micrófonos. Y a nadie parece importarle. Vale, es verídico que Siri no está tan avanzado como lo están Alexa y Google Assistant, que son sus dos competidores principales. Siri tiene tres problemas principales. Primero, a nivel de contextualización. Esto significa que hay que darle las órdenes muy claritas, una por una, para que no se nos confundan. Y esto es importante, porque cambia mucho la forma en la que le decimos las cosas. Hay que estructurar muy bien las frases para que nos entiendan, y nos den las respuestas que nosotros esperamos. Segundo, las funciones que es capaz de hacer. Es capaz de hacer muchas menos cosas de lo que son Alexa y Google Assistant. Si mientras que con los otros puedes pedir la cena al Burger King, o vía Just Eat, preguntarle la cartelera y comprar entradas de cine, puedes jugar a juegos como por ejemplo el Trivia. Esto es una cosa que no vas a poder hacer con el HomePod Mini. Y por último, el tema del bilingüismo, que parece ser que Siri todavía no se lleva nada bien con él. Si lo tienes configurado en español, le tienes que hablar en castellano, porque te las vas a ver y te las vas a desear para pedirle una canción cuyo título sea en inglés. De verdad que es toda una aventura. Esto se nota especialmente cuando le pides música, que es una de las especialidades de este asistente. Le puedes pedir que te reproduzca música de Apple Music, de Apple Podcast, y pedirle algún tipo de radio que esté integrada en Music a través de TuneIn. Y si te estás preguntando si puedes utilizarlo, si no eres usuario de Apple Music, si eres usuario de Spotify, Tidal, Pandora, Deezer, si puedes utilizarlo sin ningún problema, lo único que no se lo vas a poder pedir al altavoz a grito pelado, como hago yo cuando me meto en la cama, sino que vas a tener que hacerlo a través de AirPlay. Por supuesto, a Siri también le puedes hacer preguntas. Y voy a poner algunos ejemplos. Oye Siri, ¿quién fue Galileo Galilei? Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Oye Siri, ¿cuánto tardo en ir al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas Terminal 4? El tráfico para llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas cerca de Avenida de la Hispanidad. Sin número Madrid es fluido en estos momentos. Tardarás 38 minutos en coche por autovía del noroeste. Y la última, y la que yo más puedo utilizar a lo largo del día. Oye Siri, busca el iPhone 12 Pro Max de Daniel. Buscando el iPhone 12 Pro Max de Dani. Está cerca. Contactando con el iPhone 12 Pro Max de Dani para emitir un sonido. Por supuesto, estos altavoces también te sirven para controlar mediante la voz todos aquellos aparatos conectados que tengas en casa que sean compatibles con HomeKit. Hay bombillas, cerraduras, persianas y un montón de cosas que se pueden controlar con HomeKit. Es verdad que a nivel de grueso de dispositivos que se pueden controlar son muchos menos que los que tenemos en Alexa o en Google Assistant. Pero sin embargo te ofrecen una cosa adicional que es la confianza de que están certificados por Apple, de que funcionan bien y de que todo va a funcionar de una forma muy sencilla a lo largo del tiempo. Así que, si estás pensando en comprarte un HomePod Mini, cómpratelo. No te vas a arrepentir. Si estás buscando un regalo para estas navidades de un presupuesto inferior a los 100€ que le quieras regalar a tu hijo, a tu hija, que escucha mucho música, a tu pareja, a tu novio, a tu novia. De verdad que esto es una alternativa fantástica y por 99€ me parece uno de los productos de Apple más interesantes de este año. Espero que os haya gustado este mixto entre unboxing y review de los nuevos HomePod Mini. Ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis me la podéis dejar en los comentarios bajo la caja de descripción. Yo siempre tengo el ojito puesto ahí y os voy contestando. Y nosotros como siempre nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!